La oficina de tránsito y transporte de Valledupar quedó acéfala. El jefe de la cartera, Manuel Palacios, renunció al cargo. Sin pena ni gloria. Así se despidió del cargo de secretario de tránsito de Valledupar, Manuel Palacios Jaimes, quien en las últimas horas presentó su renuncia a dicha cartera. Manuel Palacios, que había llegado desde Barranquilla, había asumido la labor desde octubre del 2021 para ordenar y organizar las gestiones administrativas de la Secretaría y Movilidad de Valledupar, que aún continúan con una sobrecarga de quejas por los malos manejos administrativos. Cabe resaltar que Manuel Palacios es ingeniero civil egresado de la Universidad del Norte. Tiene una maestría en Ingeniería de Vías y Transporte de la misma universidad. Es experto en movilidad y planificación de demanda de transporte. Además, fue asesor de diferentes entidades del sector público y privado en estructuración de proyectos de transporte y había asumido el cargo en reemplazo de Roberto Daza.